Hola, soy Joaquín Padilla, Delegado de una tragedia, y quería contaros que este jueves voy a estar con mi buen amigo José Andrés Rebollo en su programa Turbo Rock, hablando de Aquel Arra de Sombras, la nueva entrega de Legado de una tragedia, sobre las pinturas negras de Goya. Vamos a charlas sobre muchas cosas, el disco, las colaboraciones, bueno, anécdotas, un montón de historias, pondremos muchas de las canciones y seguro que os va a gustar. Así que este jueves, ya sabéis, sintoniza Turbo Rock. Chao.